La libertad es actuar según tu voluntad, pero sin afectar a los demás. Es importante porque podemos tomar nuestras propias decisiones. Cuando se ejerce la libertad al actuar o al tomar una decisión, es necesario pensar antes en los resultados o las consecuencias. Imagínate que les prometes a tus papás estudiar para los exámenes, pero nunca lo haces. Hiciste una promesa, pero no actuaste en consecuencia. ¿Qué tendrías que hacer? Asumir tu responsabilidad, posiblemente dialogar con tus papás, reflexionar sobre lo que hiciste y ser responsable. Ahí estarías actuando con libertad.